Hola, soy Lucía Sainz y voy a contestar vuestras preguntas. Pues empecé desde chiquitina en mi club de toda la vida, en el Real Club de Polo, pero lo compaginaba con el tenis, así que profesionalmente empecé en el 2010. Un día normal de preparación empieza a las 7 y cuarto o así, que es cuando me despierto, desayuno. A las 9 empiezo el físico, que es una horita y media o dos horas, depende del día. Y después me voy directamente a pista para entrenar otra hora y media o dos horas. Me voy a comer, descanso si no toca doble sesión y entonces tengo fisio o psicólogo. Y si tengo doble sesión, pues otra vez pista. Ese es mi día normal. Bueno, a mí me encanta pasar el tiempo libre o visitando ciudades, intentando viajar un poco, porque aunque viajemos mucho, pues la verdad es que entre torneo no podemos viajar. Y luego también pasarlo con mis amigos y mi familia. Bueno, antes de un partido, la verdad es que yo creo que todos estamos nerviosos, entonces tenemos ciertas rutinas que hemos trabajado con el psicólogo o ya con el tiempo uno se va conociendo y sabemos lo que nos va bien. Entonces, hacer esas rutinas y saber que el trabajo del día a día al final tiene sus frutos. Bueno, nosotros trabajamos la mentalidad en la pista con el psicólogo. Normalmente estamos la pareja, usamos el mismo psicólogo, trabajamos con el mismo psicólogo y entonces, pues con él y con nuestra pareja lo que hacemos es tener ciertas cosas que nos ayudan a superar esas circunstancias. Además que también el tener que superarlas ya te ayuda a aprender a tener que hacerlo. Gracias. 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 Gracias.